Un hobby El surf La persona más importante de tu vida Mis padres ¿A qué deportista le dejarías las llaves de tu casa? A Rafa Nadal ¿Con qué personaje histórico te irías a hacer? Rafa Nadal ¿El mejor compañero de habitación? Pau Chani ¿Qué superpoder te gustaría tener? Volar ¿A qué deportista te gustaría conocer? Rafa Nadal ¿Tu mayor virtud? La perseverancia ¿Tu mayor defecto? La poca paciencia ¿A qué deportista le dejarías a tus hijos? A Carolina Marín ¿Cuál es el contacto más famoso de tu móvil? No tengo contactos famosos ¿Qué musical favorito? El indie Siempre ¿Cuál es el contacto más famoso de tu móvil? ¿Cuál es el contacto más famoso de tu móvil? ¿Cuál es el contacto más famoso de tu móvil? ¿Cuál es el contacto más famoso de tu móvil?